Bueno Ricardo, y me dicen que la cámara frontal tiene algunas actualizaciones en este modelo. Por supuesto, recordemos que este teléfono cuando se lanzó lo quisimos posicionar como un teléfono para tomarse selfies, entonces tiene muchos de los efectos que tenemos en las cámaras posteriores llevadas a la cámara frontal. En este caso, por ejemplo, tengo habilitado el modo retrato, que es un modo en donde yo puedo habilitar al mismo tiempo un efecto belleza, que está digamos aquí en toda la mitad. Esto sirve para quitar arrugas, pequeñas deficiencias o marcas o arrugas que tenga la cara. Y en la parte de abajo, yo puedo obviamente utilizar este deslizador para poder hacer que ese efecto sea más o menos notorio. De acuerdo, puede salir la piel perfecta. Puede salir la piel perfecta. Aquí digamos lo estoy poniendo al máximo. Yo soy muy arrugado en la frente y aquí casi no se nota la fotografía. Con el otro botón, entonces lo que podemos hacer es habilitar el modo artístico. Noten ustedes, por ejemplo, los bordes del televisor que está detrás de mí, que se van a cambiar y se van a poner un poco borrosos precisamente al evitar ese modo artístico para destacar al sujeto principal de la fotografía, que en este caso soy yo. Perfeito.